Esos hojitos Esos hojitos, esa carita me despiertan Las tantas ganas de amar de verdad mi reina Tú eres mi vicio, también mi debilidad Tú eres mi todo Me gusta mucho la manera en que me miras Así me gustas, ni un lunar te cambiaría Tú me enamoras tan solo con respirar Déjame te digo que te quiero aquí conmigo mi amor Eres mi droga perfecta, si no te tengo me muero Me gustaste demasiado la primera vez que te vi Déjame te robo un beso, te juro que te haré feliz ¿Qué pasó papá? Ahí te va chiquitita Y puro tercer elemento viejo Eslabón armado Gang, gang baby Esas manitas Esa manera en que tú tienes de abrazarme Tú brillas solo ni una estrella de apagarte En mi universo solo gira en torno a ti Niña bonita Si tienes frío yo me volvería tu abrigo Si tienes miedo con mi abrazo te cobijo No tengas miedo yo jamás te haría sufrir Déjame te digo que te quiero aquí conmigo mi amor Eres mi droga perfecta, si no te tengo me muero Me gustaste demasiado la primera vez que te vi Déjame te robo un beso, te juro que te haré feliz Me gustaste demasiado la primera vez que te haré feliz